Muchos adultos mayores haciendo las compras, como una postal, si bien hay poca gente a nada en la calle, pero como una postal de mayor tranquilidad, como una postal polerina, será quizás más relajado. Y pese a que no sea lo aconsejable, es lo que he estado viendo en este largo rato que estamos por aquí, mucha gente mayor caminando, visitando, sentados en la plaza, algunos, que es sorprendentemente lo no aconsejable para el procedimiento, que públicamente, y que vos, como decías recién, no sé si estoy insistiendo mucho, bueno, parece que siempre hace falta más. Efectivamente, vemos, también, si me permitís una observación a la distancia, se repite el cuadro de primera hora en la plaza 25 de mayo, ¿no? ¿Cómo lucen los espacios públicos cuando no tienen tanta gente ensuciándolos? Absolutamente. Está hermoso, todo regadito, todo muy verde, todo muy prolijo. Efectivamente, insisto, a diferencia de la plaza 25, si bien era más temprano esta mañana, lo que aquí se ha visto, está el kiosco abierto de la esquina, no, miento, ese es el lugar, el otro kiosco estaba abierto, ese es el lugar donde está el placero, he visto gente sentada en los bancos, llamativamente, que no lo he visto en la plaza 25, acá, un abuelo con su nieto, como que ha salido a dar una vuelta, más relajado, digamos, ¿no? En estos juegos, es donde, bueno, el abuelo se sentó a esperar un poco que jugara, y después salieron. No fue lo único, fueron unos cuantos casos que vi de esta manera, me llamó poderosamente la atención, y es justamente, por ser él una persona de riesgo etario, digamos, de mayor riesgo etario, he visto mucho esto, gente haciendo la compra, gente en la plaza, que no es lo aconsejable, y es donde hay que insistir una y mil veces más.